Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en una nueva ranked Y esta vez una ranked con Kronos Me habían pedido que jugara un Kronos solo Así que me he lanzado a hacerlo Y vamos a ver como sale Este match, ¿no? Estamos contra unos iris Creo en la solo lane Y bueno, a ver que dicen aquí They have clocked No sé quién es este tío Ah, vale, el jungla Bueno Lo que comentaba, ¿no? Que estamos aquí, voy a decir un poco las setups Que tenemos, ¿no? Para empezar, como siempre Tenemos a Hércules de jungla Atena de support Artemisa de carry Kronos solo y Zonkui medio Por parte de los enemigos Tienen a Anura de carry Geb support Mercury jungla Aokuan Se me ha ido la boca Aokuan medio y el osiris En solo lane contra mí Va a poner un guard Va a poner un guard La han pillado La han pillado Bueno, he cogido una arpía Ha sido un poco loco Este comienzo, pero Quería tocar la moral Lo que el Hércules está haciendo Un early gun Cante incluso De hacerme el blue Eso es un poco raro Pero a ver si sale bien Ahí la ha empujado A ver si se lo cargan Espero que sí O si no Qué buena Y yo aquí les he pusiado Muy rápido Así que estoy bien Ups Tecla errónea Bueno, vamos a seguir ahora Con Kronos Vamos a castigar un poquito A este tío A ver si puedo castigarle A la vez que pusheo Que es lo que tengo que pretender ¿No? El tío la verdad es que Es un bicho que pushea bastante bien Y ahora me van a hacer el blue Estaré mucho más cómodo Teniendo más sustain Merci por esto Ya tengo mana Y la verdad es que el bicho este Hace bastante daño No sé cuántas pociones Habrá comprado por eso Para tener ese aguante A ver Vamos a pegar aquí Un kill No quita mucho por eso Pero es bastante molesto Vamos a echarnos la cura Bueno Un poquito de castigo Que se ha llevado También me castiga a mí Por eso Bueno Tengo que ir pillándole el rollo A Kronos Y a la vez A este tío No tengo ni idea De cómo funciona bien Ese personaje Así que Bueno Más que cómo funciona Simplemente Saber la potencia real Que tiene ¿No? A la hora de Enfrentarnos y tal Como no está muy Explorado todavía Muy visto Pues tengo que saber Cómo es de potente ¿No? Qué push tiene Cómo lo hace Si vale la pena encararme Si no vale la pena encararme ¿No? Todo esto tengo que ir probándolo Y bueno Cuestión de práctica realmente Otro gan que efectivo Por parte de este tío Se ha encargado ya dos veces Al de medio Vamos a ver si tiene pociones Cinco pociones de vida Comprado Madre mía Se va a tener un sustain Absurdísimo tío Puseo rápido aquí Para ver si puedo Crearle más presión Un poquito con los arqueros Y tal Madre mía Tío pokea He activado la que no debía Que prefiero curarme Antes que Pegar Cuando no voy a pegar Además Voy a tirarme la cura Y bueno Ya empiezo a pushear más yo Y eso se nota Él no sé cuántas pociones Habrá tirado ya Supongo que unas cuantas Porque Bueno Tiene el deactol Que el deactol Con su ataque en área Quizás es muy bestia No sé cuánto De bestia llega a ser Pero bueno Puede ser bastante potente Uy chico Estoy muerto No se ha tirado el 3 Tío Madre mía Ay 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 Ese gank Botas al máximo Mira que lo he visto venir Pero Si me comió el stun Ya estaba muerto Y nada Level 7 ese tío ya Bastante alto Vamos a correr a la línea Vamos 3-1 por eso Así que estamos bien No importa mucho Y yo en cuanto a pasta A pesar de haberse llevado aquí el él Estoy casi igual Que él realmente me saca El push este Que me está tirando ahora A la torre Y poco más Así que significa Que estoy la hateando Mejor que él O algo así Ahora él va a hacerse su blue ya Yo necesito el mío También pronto Y pronto voy a encararme A él incluso A base de auto-attacks ¿No? Sigue mi seba Vale ya está aquí A ver si me pueden hacer esto Vaya me lo hago yo Creo nos tiene buen daño Así que Me lo hago yo solo Y ahora voy a empezar A crearle presión a él ya Se acabaron las tonterías De estar mirando Ya soy level suficiente Y ahora voy a empezar a pegar Me tiro el ulti Y voy de nuevo Con la presión Como habéis visto Me he echado la cura El de curarme En vez del otro Porque ahora mismo No iba a pegarle Cara a cara Joder Como castiga al tío De lejos Va a ser un melee Activarme la cura De nuevo Fusión la línea entera Rápido Y así le creo más presión Una minion a la torre Más pasta perdida Y sigo activando la cura Ha fallado el ulti Pero voy a morir creo Si no me equivoco Voy a morir Si Tiene mucho daño El tío ahora mismo Y estaba yo muy bajo de vida Además que activa el otro Si hubiera activado el de daño Quizá hubiera cambiado la cosa Voy a ir a por polinomicon Y voy a comprarme ya El anti-stun Y el sprint al uno Y se ha caído Y un bae Y eso es un problemilla ¿Qué ha pasado? Like this game is retarded Bueno no es un buen comienzo La verdad Pero sigo igual en pasta que él Es lo que pasa Que a pesar de que me esté matando Yo tengo la misma pasta que él Así que le estoy anulando realmente Pero Esas kills le han dado la ventaja Tío Ese primer gang Me molesta mucho Que siempre Me ganken a mi tío Y nunca mi jungla Es quien me da la primera kill Tío Nunca Mira que yo quiero Que me den kill Pero no hay manera ¿Cómo castiga el bicho este tío? Activarme la cura No tengo que ponerme ahí junto a los minions Porque Lo que le he permitido Es que me pegue Y a la vez que Pushe Tengo que hacerle decidir O una cosa u otra Pero las dos no ¿Cómo corre el bicho este tío? Voy a activar el de daño Creo Ok No he hecho nada Hasta el ulti el tío para nada Así que guay Tiro ulti Vuelvo a activar esto Seguramente ahora recibe ayuda del otro tío Este pavo Le he castigado bastante Y bueno Está bien Está bien Sigo tirándole para atrás Es lo bueno de mi potencia Mira ya estoy por encima de él Lo que pasa es que me saca level El level ese A ver si puedo ahora Recortarle un poquito Con este push Vamos aquí con el push rápido Que no ha sido tan rápido Como quería Pero bueno Me voy a base y vuelvo Tengo el problema De que no puedo comprar Nada bien Me gustaría Acabarme polinomicon Pero no voy a poder Se está haciendo el armor De cloac Va a ser mucho más tanque Yo tendré que hacerme Ahora ya directamente El Cuando acabe El El demonic grip ¿No? Cuando me acabe este ítem El polinomicon Que me dará la penetración De los auto-attacks Y eso lo voy a notar Muchísimo en el daño Que le voy a hacer En breve Qué pesado Qué pesado El nuevo este Tío Le puse a rápido Y ahora voy a hacerme el blue Con este tío Así no me lo puede robar No está haciendo muy buena jungla Creo Empieza con las dos kills Bueno Tampoco va mal ¿No? Pero Podría ir mejor Ah He tirado un ulti Demasiado precipitado Este bicho corre absurdo Tío No para de moverse Como loco Así es lo que digo Ahora mismo necesito Esperarme Conseguir lo que quiero El demonic grip Y el polinomicon Y luego ya me encararé Ahora mismo no vale la pena No sé si he visto a alguien ahí No me fío un pelo Joder Joder Vaya stun Joder Vaya rango también El tío se tiene como yo más Le puseo y me voy Sabía que me intentaría cancelar Pero bueno No puedo hacer mucho más que eso Y me largo Yo tengo más late game Que él Y lo sé Porque soy Kronos Así que Vamos a darle tiempo Y ya veremos Quien se ríe ¿No? El último Porque Esto va de late game Y Kronos Es puro late game Cuando el tío sienta mis auto attacks En su pecho Pero buenos auto attacks De los que hacen daño de verdad Ya veremos Quien Hace más daño aquí Y quien tiene que huir De quien Mil de pasta Me queda Ok Voy a castigar esta torre Ya que no está el tío Toma Un poquito de castigo más El tío ya tiene El hit de urchin Pero voy a castigarle Igualmente Ok Me pongo full ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué vas a hacer? Corre, corre Esa torre está a punto de caer ya Además Voy a curarme Vamos a ver si puedo matarlo Bueno No voy a poder Me voy No sé si me deja irme Nah Me viene el gang De nuevo tío De nuevo el gang Y muerto Siempre lo mismo tío Estoy recriminándole un poquito tío Que siempre 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 Me están matando Porque me gankean tío Pero es que nunca me ayuda Bueno si da algo mejor Si no Mal asunto Bueno Yo sigo con lo mío No igualmente A pesar de que me mosquee Que me maten Sigo bien de pasta y tal Pero Yo voy a ir al A-game Y le voy a ganar el A-game Pero me molesta tío Porque siempre estoy perdiendo tío En el early Porque no paran de gankearme a mí O sea Estoy pegándole una paliza Lo tengo al tío muerto Nah Ulti de otro tío Y muero Así todas las partidas Todas las partidas Estoy echando Me están jodiendo Me siento sin jungla La verdad Siento sin jungla Las partidas Y bueno Menudo huaste Menudo huaste de ulti Que ha hecho el tío En serio no se me va a ir El stun Creo que A ver si viene aquí ya El de la línea Por Dios El zonkui tío ¿Dónde está? Este tío ha estado dos minutos aquí Y no ha rotado Vamos a volver Ahora con el demonic grip Ya con la penetración Que me hace falta Porque ya no le quito mucho Pero aún así Es que En serio Me va a tirar la torre del tiro Si me la va a tirar Si Si le castigo Con la muerte Por ello No No va a morir Ahora llega hasta el sprint Ahora tengo problemas Incluso yo Más que él Pero bueno La cura activo Ya está Pero bueno La cura activo Ya está Finale Finale Al final he conseguido Que alguien me ayude Tío Este ha venido ya varias veces Por suerte Madre mía Está siendo el jungla Ya que el jungla No lo está siendo el jungla Al menos que lo sea la Atena Tío Porque para mí No existe ese jungla Porque no No está en la partida Al menos no es la que yo estoy jugando A ver como está Muerto 20 segundos todavía Osiris Un poquito de gang Que nunca viene de más Y muerto Así por cada cosa que También ha sido mal a mí Ya está Esta vez Overextend Vamos ahora con el daño de verdad Rotos Tauti Vamos a hacer Cristos Vamos a hacer Upbringer tiene Osiris Eso es mucho daño Mucho daño de Upbringer La verdad es que esta build Nos es un poco ahí a saco Directamente Pero como Osiris tiene muy buen Daño de base Y muy buen combo de auto-attacks Quizá esté bien Quiero acabarme ya Estoy deseando acabarme El Tauti Para tener un daño absurdo ¿Qué está pasando por ahí tío? Bueno No está muriendo Nadie le baja la vida A mi equipo Así que Muy mal no estamos Voy para allá ahora Ahora sí que voy a rotar Pero qué daño absurdo Me está haciendo este tío Ahora mismo Joder Me ha hecho un cristo el pavo Mira está ahí el tío Ya está el otro aquí al apoyo Siempre llegan rápido La gente Bueno ha muerto El tío ha sido un uno por uno No Dos por uno Ha sido una basura Se han quedado dos meses aquí luchando Mientras los otros han baqueado Y han vuelto Le ha dado tiempo a todo Ha robado una El tío Aún no hago daño suficiente Necesito esa Tauti Cuando la tenga La gente irá con más cuidado conmigo Porque van conmigo Porque van con cuidado De los crujes Así funciona este bicho Tres mil de pasta Tres mil de pasta Tres mil de pasta de diferencia Nos van ganando Voy a pushar esta línea Pero está Yosiris Y Yosiris ahora me da más miedo Que antes Tres mil de pasta Tres mil de pasta Me piro Me piro Y me voy de aquí Porque si no me mata el tío Voy a comprar ya mismo la Tauti Y ahí en cambio Ahí ya voy a dar duro Quiero dar duro con la Tauti Pero ahora mismo no No puedo hacer mucho Ahí muere ese tío Y va a morir ese también Bueno Si defend Pero si estamos dos para cuatro Y no le doy tío Joder Esa izquierda Se la va a tirar en un segundo El tío Pero como pushé A ese bicho de bestia También Ya tengo Tauti Y ahora sí que voy a hacer daño Mucho daño Y ahora voy a ir a por A por Obsidian Shard Para la penetración Más penetración todavía Esta ya me da penetración Obsidian Shard más penetración Ya soy level 20 Eso está muy bien Y bueno Vamos a ver si podemos Hacer el carry De esta partida En late game Primero voy a comprarme El sprint 3 Para echarse más vasto Me ha molestado Que no haya muerto Ese que cuando le tire al uno Tío Habrá esquivado De poco habrá ido Tío Muy poco Están luchando ahí Ok No me ha hecho otro mundo Ah Vamos allá Ahora sí que sí Con Fire y Iron más la lucha que nos hemos hecho entre el Jumba y yo Se nota ya que reventamos Yo ya reviento y se ha visto ahí claro en esa lucha como hago un montón de daño Eso es uno de 500 a la Nur Ha sido en plan, venga que pillas poco, amigo Viendo un toque Vaya torta, Dios Voy a tener que echarme la cura, tío Estoy reventado, por Dios Está aún muy low de vida No sé yo qué gambus quieren hacer ni qué leches An ally has been slain Retreat Vamos, vamos, vamos Voy detrás tuyo Bueno Mercury queda vivo todavía Tengo que ir con cuidado No voy a pillar por el lado y me reviente El Mercury no hace poco daño precisamente Y elalidoma Tengo que ir con tu Tristando Y el reflejo Tristando Y el aliminado Y aquí ¡Oh! Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Yo Tengo aquí Tengo aquí Tengo aquí Vamos a curarnos un poquito más Pero bueno, ahora ya podríamos hacer algo guay Con el Fireyay que tenemos Vamos a hacer una Gold 50 segundos de Fire todavía Vamos a comprar esto, vendemos esto Y voy a comprar Esto para los cooldowns Para tener antes todo Voy a defender izquierda He dicho, no sé si podré Sí, puedo contra Osiris Soy Kronos, puedo contra todo Enemies No sé cómo se dice, tío Hala, muerto Ya somos uno menos para la lucha Van a ser dos menos Qué bien No entiendo nada Porque esto es Insane Throws Ahora tenemos que ir al Fireyay A defenderlo, tío No da locura He muerto Un uno Dos unos más metidos Que lo he gozado Estaba bastante bien de vida Pero me han reventado Ah, vale Da tiempo a defenderlo Hace un uno por uno aquí Me ha levantado para arriba Justo este tío No he podido tirar ni golpe Ha sido una putada Ya se la han hecho Ya se la han hecho, tío Bueno, ahora ellos tienen Fireyayan Pero seguimos fuertes nosotros Pero este Mercury, tío, ¿dónde va? ¿Qué tiene? Vince El Mercury se hace un daño absurdo Pero se muere de un golpe Es lo que estoy comentando por aquí a esta gente Hay que tenerlo en cuenta Que sí, quita mucho Pero se le da un golpe Y muere directamente El tío también te va a pegar un golpe Y te va a dejar tieso, ¿eh? Ese Mercury nos anda con tonterías Bueno Vamos a seguir Quiere vender la primera torre Que no vale nada No sé por qué me lo susurra Vaya tortas, tío Ese tío ya está también reventado No, he muerto Bueno Ha sido worth it Parece que sí va a ser worth it Bueno, depende si este tío se carga a todo el mundo Buen stun Muy buen stun Solo queda vivo el Osiris Y de nuestro equipo Tres Perfecto Bueno Esto parece que va rentado He reventado a ese tío Y luego me han reventado a mí también Lo que he comentado de Mercury, ¿no? Que mira, un básico ataque Me habrá quitado No sé si mil de críticos del primer auto O de varios ataques Y al pozo igual, ¿sabes? Realmente mucho daño lo que tienen Dejad que se cure, por Dios Necesita curarse Attack the Titan Si con suerte puede encargarse eso Y ya está bien It's fine, it's fine Está muy bien, está muy bien Vamos, allá va Ahora Veremos qué hacemos Tenemos que tener en cuenta Que hemos ganado una batalla Contra Fireyayan, ¿eh? O sea, ha sido una lucha Contra Fireyayan Así que ha sido worth it Para que se vea nuestra potencia, ¿no? La verdad es que Cronos Es como una de carry más Pero de daño mágico Y bueno Por eso tiene tanta potencia No en la solo lane y tal Sobre todo en late game Vaya, Cronos gana en late game normalmente Y bueno Se está viendo que el daño Que estoy haciendo ahora mismo Es muy bestia Tengo que ir con cuidado Y ya está Vamos a hacer aquí un poco más de Esto simplemente es para que no lo hagan ellos Básicamente porque Experiencia estoy full Pero bueno Un poquito de oro que viene mejor Que no se lo lleven ellos Por si tienen que Bueno, van igual de oro que nosotros Así que más o menos Iremos todos parecidos Me voy para atrás, chicos Y estoy reventando Pero a mí también Me revientan duro Uy, ese ulti ¡No! Le doy un poco la pinza al tío Este tío va a morir Uah, no le da bien Pero ha muerto igualmente Hay otro muerto Bueno, pues este Ya va a estar sentenciado ¡Eh, eh, eh! Ahí vienen ¡No! Fail Madre mía ¡No! ¡Yah! Echando las call para que a la peña random Así que yo me suicidado así un fail y ya está La verdad es que no debería haberme tirado Ya lo he visto Es que seguir a una de carry es una locura realmente Te mete dos auto attacks y te tumba Igual que yo le metería a él dos auto attacks No, pero Vale Alame, como lulti ese que ni he visto, tío Que mal No lo he visto venir, tío Me he comido ese ulti y he muerto Aunque no sé, ya estaba reventado, bastante reventado Pero bueno La verdad es que puede morir ese tío Poco le ha faltado, muy poco le ha faltado Van a poder defenderlo sin problema Vale, perfecto Que chunga esta partida es todo se decide en una lucha Y vamos ganando Uh, han perdido el fénix de la derecha Puede que los minions se la hayan cargado, no lo he visto bien Ellos tienen fire y en ahora Todos menos a Nur, pero Nur tampoco es que esté haciendo muchísimo Aunque bueno, con la build que tiene ahora mismo tiene que hacer un crypto A cualquiera Bueno, ya lo he visto que yo me ha matado dos toques, ¿no? Pero Hay que ir con cuidado A ver si puedo pushar por aquí La verdad es que el Hércules es nuestro jungla y es Suseles Comparado con su jungla, ¿no? Que es Mercury que está haciendo un destrozo Y eso pues se está notando en la lucha Pero bueno, ahí viene Un poco la potencia del bicho, ¿no? Vamos, que casi lo tumbo De dos autos Yo me tengo que ir Estoy reventado Yo me largo con ulti Madre mía Madre mía, que daño está haciendo ese tío Esto se rompe ya ¿Pero quién se ha ido, tío? Yo estoy muerto a este paso Estoy aquí con cuidado De que no me mate el Mercury A pesar de que este tío me esté pegando Ese tío no me preocupa tanto como el Mercury Que me ha matado ya Bueno, han muerto por ahí alguno más Así que esto ya puede ser el deseo posible Bueno, ya están Se están muriendo ya el titán Good game Good game, good game Bueno Vamos a ver ahora un poco las estadísticas Porque a pesar de que he muerto 10 veces Que son unas cuantas He hecho bastante daño Yo creo en esta partida La verdad es que he hecho mucho daño Sin duda he sido El que más daño ha hecho No es la partida Las estadísticas no son buenas Ya habéis visto el early game Lo que tiene Que me han jodido muchísimo El puto jungla, tío Que no paraba, no paraba Pum, 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 pum Insistiendo, insistiendo, insistiendo Conmigo Venga, vamos Que no cese, ¿no? Los ganks Pero bueno Al final se ha visto que A pesar de que me han jodido bastante ¿No? El late game de Kronos llegas Y ese bicho El moggo con su bicho Era bastante potente Pero no era comparable A lo que es un Kronos en late game No es comparable Y si yo le puedo aguantar la línea Incluso ganarle La línea Sin los ganks Hubiera ganado sin problema Significa que Yo soy muy superior a él Y eso es muy malo Para su late game Sobre todo Porque Vamos El tío había un momento Que me estaba crujiendo Pero dame Diez minutos más Y le partía yo la cara a él Entonces ahí está la cosa ¿No? Pues eso, nada El que quería que Subiera un Kronos gameplay ¿No? Pues aquí lo traigo Espero que le haya gustado Que haya visto un poco Como he hecho la build ¿No? Como le he desarrollado Full damage y tal Porque Kronos Y Kronos tiene que matar Como un carry Y nada Bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Arranqued Hasta luego